Hola que tal amigos, como están? Que gusto saludarlos, esta vez quiero compartirles un tutorial muy muy rápido para mostrarles algo por lo que se me ha preguntado y vean que está bien fácil de lograr de hecho vean no voy a poner ni fondo de pantalla ni nada estoy aquí en After Effects y pues algunos me han preguntado oye Nuba como haces para que cambie de color el tema del área de trabajo en After Effects incluso vi que uno de ustedes en los comentarios compartió un link acerca de un tutorial pero vean para los que me lo han preguntado esto es muy fácil para que puedas cambiar de esta manera el tema en tu After Effects y que pues lo hagas ver diferente de pronto no si ya te aburrió el típico azul que trae vean lo primero que vamos a hacer es presionar CTRL F12 y esto va a abrir esta parte que se llama consola al hacerlo vamos a venir a estas tres líneas que están por aquí vamos a dar un clic por ahí y vamos a dar clic aquí donde dice Debug Database vamos a darle clic ahí y se nos va a abrir esto ya en esta parte de aquí ves esta pequeña lupa bueno ahí vas a escribir color color así y al hacerlo se nos van a saltar estas opciones que tienen que ver con el color y lo único que haremos en esta parte aquí donde dice Enable Dem Colorizing en esta parte seguramente te aparece así con el nombre de falso así que solo le das clic a este pequeño recuadro y le das clic para que diga true esto lo va a activar y una pequeña pausa aquí muy importante es posible que en tu After Effects si es un poco antiguo no te aparezca este recuadro pero no te preocupes siempre te va a aparecer esta parte de aquí si no te llegas a aparecer este recuadro solo da un clic aquí y pásalo de falso o sea seguramente dice falso no solo bórralo y escribe true como ves aquí T R U E solo lo escribes y te lo habilitará así que no te preocupes si no te llegas a aparecer esto habiendo hecho esto vean voy a cerrar la consola y vamos a venir a editar en editar vamos a ir a preferencias y en preferencias vamos a ir a apariencia fácil le damos un clic ahí y vamos a esperar que aparezca esta pequeña pantalla y ven esta parte donde dice sample bueno es el color que ahora mismo tengo yo ven todas las las letras no bueno aquí le damos clic para cambiar de color y a tú le das el color que tú que tú quieras no que tal si le damos en este caso un amarillo así como este vean le damos ok y aquí te da el demo de cómo se verá solo le das ok y ya todo cambia ven esto ven como todo cambió así de que esta es la manera muy muy fácil de poder lograrlo y pues nada este es un tutorial bien sencillo lo sé pero para todos los curiosos que me dijeron oye nuba a mí me gustaría hacer ver mi after effects diferente con un color bueno pues aquí tienen el tutorial espero que les guste y nada voy a dejar este tutorial aquí porque estoy grabando les otros tutoriales interesantes también para after effects que en un par de días más les estaré compartiendo así de que nada me despido de ustedes cuídense mucho y nos vemos en la próxima